Quedé impresionado con audios que están corriendo de creyentes, ministros, líderes que son miembros del partido hora y que están siendo llamados para pagar las algarrobas que han recibido y desde ayer estaban siendo llamados para que salgan a la calle a defender la revolución. Usted se imagina ahora esto, ministros, consejos pastorales de gobierno, creyentes que recibieron financiamiento para hacer las movilizaciones que hacen en el mes de octubre, para hacer los grandes eventos en los distintos estadios y de que ahora el gobierno les está cobrando las algarrobas que han recibido porque tienen que salir con piedras, palos, pistolas con armas a defender la revolución y hoy los espera Dios dado cabello en el palacio de Miraflores porque junto con Jorge Rodríguez saldrán a enfrentar a los guarimberos. Eso es lo que se les presenta ahora a este grupo de personas que ahora están asustaditos y que ahora están diciendo que ellos son siervos de Dios y que no pueden cumplir con esa orden. Entonces, aténganse a las consecuencias porque les pagaron para ir a todos los milicianos, a los colectivos, a los de hora, a los consejos pastorales de gobierno, a todos los que han recibido algarrobas, a todos los que le deben al gobierno de horror y de terror, a todos los que han participado del proyecto Mi Iglesia Bien Contaminada. Ahora sí se les contamina más la congregación porque tienen que salir. Si no salen, ya ustedes saben que el gobierno de horror y de terror se va a revertir contra ustedes. Ahora están asustados. Ahora sí son evangélicos. Entonces, a los a los colectivos milicianos, cuerpos de exterminio, policía, militares para enfrentar al pueblo en la calle y como se manifiesta también este gobierno de horror y de terror. Allí lo dijo.